Contaba mi abuelo En el pueblo de Belén no se encontraba Un sitio para dormir, cama ni almohada Silueta de dos viajeros bajaban de la montaña Era salvaje María con el niño en sus entrañas José iba buscando en la carretera comida y habitación María ya muy cansada pensaba que sea lo que quiera Dios Cuando el viento de la noche ya golpeaba En el humilde pesebre allá pasada Y un estrellito en oriente anunciaba con su luz Vengan a cantar pastores, ya nació el niño Jesús Contaba mi abuelo que en un diciembre Antes que naciera yo Sucedió allá en una tierra legana La historia del niño Dios Yo quiero escuchar abuelo La historia del niño Dios Me contaba mi abuelito Me contaba mi abuelito Que antes que naciera yo María ya muy cansada Pensaba que sea lo que quiera Dios Oh, 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 oh Yo quiero escuchar abuelo La historia del niño Dios Pero que lindo recuerda, me trae esta bella canción La dedico a los pequeños que la están viviendo hoy Sentimiento Y sabor Así Música Yo quiero escuchar abuelo, la historia del niño Dios La, 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 la Vengan a cantar pastores que el niño ha nacido ya Oh 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 Me le inspire Me le inspire